Lo que yo quiero es una gata Lo que tú eres es una gata Para darle uva 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 guata Uva na grau guata Una gana dale na grau guata Una gana uva na grau guata Dale lo que yo quiero es una gata Yo soy esa gata Baila, pero ella no baila sola Ta buena y no se enamora Y con ella mueve la cola Ay, 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 ay Mujeres, solteras Bailándose por encima afuera Ella es una gata Baila y se arrebata Y ese culo mata Para darle un, dos, tres, dale Gata 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 Gata, eh, todas las mujeres gata, eh Moviendo ese booty como es Quiere que la pongan al revés Ay, 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 dale Garota, se nota Dispara, rebota ¿Tú sabes quién? Anitta Levita porque el culo rebota Cintura chiquita, mamacita Si la ve por detrás, mamacota Se arrebata porque es una gata 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 Bye Gata Gracias por ver el video.